Hay una cosa que está clara, la Liga 1-2-3 ahora mismo está completamente loca, así que... Vamos con el vídeo. ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a la Liga 1-2-3 Review. Yo soy el OPI23 y ya sabéis, aquí analizaremos los resultados del fin de semana, la clasificación y echaremos un vistazo con mis pronósticos al próximo fin de semana, a la próxima jornada. Pero antes de meternos en tema futbolístico, empecemos dando buenas noticias. Y tengo algunas, la primera, ya estoy de alta, el médico ya me dijo que ojo puto se fue, que vuelvo a estar chento per chento operativo, así que bueno, intentaremos recuperar la normalidad en el canal con los directos, con más vídeos y demás. Like, like por esto, like por esto y si no estás suscrito, suscríbete porque ya te digo que la bola va a empezar a rodar de nuevo. Segunda buena noticia, el domingo es mi cumpleaños, 5 de mayo, Totiu cumpleaños, hay la mao, así que bueno, esta semana intentaré traeros el fin de semana vídeo especial, ¿vale? Yo intentaré traerlo, otra cosa es que se pueda, pero intentar, lo intentaré. Y tercero, seguidme en Instagram porque voy a hacer un preguntas y respuestas y si queréis participar, las preguntas me las tenéis que hacer allí, tenéis el Instagram abajo, en la descripción, junto con el Twitter y junto con más movidas, pero sobre todo, sígueme en Instagram, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a darle caña, vamos a empezar hablando del fin de semana, que hay marcadores sorprendentes. Arrancamos con el Numancia Deportivo de la Coluña, el Depor no gana en Riazor, pero sí que gana fuera, 1-2, buena victoria, muy importante dado como está ahora mismo, la zona alta de la tabla, el que no gane se descuelga y si no que me lo digan a mí con el Sporting. Otra sorpresa, Málaga 0, Mallorca 1. Málaga, pues que sigue con su pequeña desinflada, sí que es cierto que bueno, había conseguido una victoria ahí la semana pasada, pero parece ser que Chara Muñiz no era la solución. Osasuna 2, Albacete 0, jugaba primero contra segundo, ganó Osasuna, va a fuego, enhorabuena Osasuna, sois de primera. Almería 0, Real Oviedo 1, victoria a domicilio del Oviedo, una victoria súper importante para ellos, bueno, viendo cómo está la clasificación, es que ahora mismo cada partido es clave para todo el mundo. Extremadura 1, Tenerife 0, el Extremadura a fuego, quisieron salir del descenso y pum, salieron, metiendo ahí abajo al lugo, eso sí. Rayo Majadahonda 1, Cádiz 1, empate sorprendente, ¿vale? A priori el Cádiz, pues oye, tenía que ganar para seguir ahí enchufadín arriba, pero bueno, consiguió un empate fuera de casa, que bueno, un punto no es malo ahora mismo. Lo mismo Sporting 1, el Che 1, el Sporting, que empata un casa contra el Elche, y bueno, pues no entraba en mis matemáticas personales empatar en casa, porque te descuelgas, te quedas a 4 de playoff, pero bueno, tenéis el pospartido por si queréis saber más mi opinión en el canal, ¿vale? Las Palmas 4, Lugo 1, Lugo, Lugo, Lugo. Cuidado. Granada 2, Nastic 0, Granada haciendo sus deberes, el Nastic está en segunda B, y es lo que hay. Alcorcón no jugó, descansó esta semana contra el Reus, ahí vemos el 0-1 para que sepamos que sumó 3 puntos del free. Y último partido de la jornada, Córdoba 0, Real Zaragoza 3, bueno, pues lo mismo, Córdoba está en segunda B, y es lo que hay, y bueno, pues el Zaragoza, muy importante esa victoria para alejarse de los puestos de descenso. Ahora sí vamos a analizar rápidamente la clasificación, vamos a echar un vistazo, vamos a ver quién se mete en descenso, quién se mete en promoción, vamos a ver un poco todo el salseo. Empezamos, Reus, bueno, ya está descendido, siempre lo digo, para que quede en constancia, tenemos luego Córdoba 27, Nastic 28, y el salto de la hostia, Lugo 37. Un partido hasta el Tenerife y Numancia, que tienen 40 puntos, que están ahí a un partido de Lugo, si Lugo gana y os pierde, se puede empatarse, bueno, habría que ver los golaverajes y demás, pero bueno, ahora mismo son los tres que están más en la pomada, Numancia, Tenerife y Lugo. Un puntito por encima tenemos al Rayo Majadonda ahí con 41, Extremadura con 42, Zaragoza con 44, que bueno, son ya 7 puntos por encima del descenso, a priori no deberían de complicarse demasiado, con que ganen algún partidín más, yo creo que ya lo tienen. Las Palmas tenemos ahí con 46, salvados perfectamente, sin opciones ya reales de metes arriba, o sea, ya no creo que consigan ganar todo y que los demás pierdan y se pueden anchar el playoff, pero bueno, permanencia para Las Palmas. El Che 47, después de empatar contra el Sporting, lo mismo, llegamos a los 50 puntos, donde tenemos ahora mismo Alcorcón, 52 Almería, 54 Sporting, que sí, seguimos sin perder, creo que son 9 jornadas, pero nos descolgamos un poquitín, el Oviedo tiene 56, 2 por encima, 57 el Deportivo de la Coruña, 58 Málaga, 2 por encima tenemos al Cádiz con 60, 61 Mallorca, un salto de un partido de 3 puntos ahí, hasta el Aracete con 64, otros 3, hasta el Granada con 67, y otros 6, hasta los Asuna con 73, dije en los Asuna otra vez, ya tardaba, bueno, es la dinámica, ¿no? Una vez lo digo, otra vez no, el retraso, ya veis la clasificación, chicos, está completamente de locos, la zona de playoff ahora mismo está entre Mallorca, Cádiz, Málaga, y luego los que llegan por detrás, de por Oviedo, a lo mejor el Sporting, bueno, vamos a ver qué partidos hay este fin de semana y echamos unas matemáticas. Y arrancamos con Alcorcón o Asuna, Alcorcón 50 puntos, o Asuna 73, la lógica me dice que ganará Osasuna porque está ganando a todo el mundo, y tampoco hay algo aquí, bueno, si eso, pues mira, que gane ya y que suba directamente, así por lo menos Alcorcón no se nos acerca, ¿sabes? O sea, que Osasuna ya está en primera. Nastic Extremadura, Caraperro HD, bueno, Caraperro no, porque Nastic realmente lo tiene imposible, matemáticamente hay posibilidades, pero, o sea, quedan 18 puntos, pero no. Y bueno, pues tenemos a Extremadura que, pues está haciendo una racha cojonuda, lleva 4 seguidos ganando, ya salió de abajo, si gana Alnastic, pues se pondría con 45 y ya prácticamente lo tendría muy fácil, ya es de esa base. Zaragoza Deportivo de La Coruña, Deport 57 a 1 de playoff, Zaragoza 44, juegan en el estadio Zaragoza, el Deport fuera de casa sí que suele hacer cosas bien, también no sé qué deciros, no sé si arriesgarme a decir que ganará el Deport, a mí personalmente yo creo que me interesa más que ganar el Zaragoza, ¿no? para que el Deport no tire, así que vamos a ir con el Zaragoza, y así que se salven y cuando llegue el Sporting a jugar allí, que ya estén salvados, ¿eh? Con calma. Tenerife contra Las Palmas, Derby Canario, Tenerife ahora mismo 40 puntos, Las Palmas 46, Tenerife está jugando con fuego, está al pixel de el descenso, juegan en casa contra su rival directo, histórico, más salseante, como lo queráis llamar, hombre, lo lógico sería ganarse el Tenerife. ¿Qué me interesa a mí? Pues que gane el Tenerife, me da igual, es que a las Palmas se gana, se pondría con 49, no creo que se vaya a poner a luchar por subir, un empate, bueno, ahí estaría. Lugo, Almería. Bueno, tenemos a Almería con 52 puntos y tenemos al Lugo con 37 en descenso, jugándose la vida. Vamos a ver, Lugo, jugando en casa, me encajaría mucho que ganase. Jugar contra Almería, me encajaría más porque a Almería no se nos acerca, y porque el Lugo le interesa, o sea, le interesa en ganar, así que vamos a apostar por el Lugo, aunque la lógica me dice que Almería puede rascar algo ahí, ¿eh? Bien, Albacete-Numancia, tenemos a Albacete, tercero, 64 contra el Numancia, que tiene 40 puntos y está, pues ahora mismo, jugándose la vida también. Hombre, por lo mismo, la lógica, Albacete en casa, hombre, pues me dice que ganará Albacete, la lógica me dice que ganará Albacete. ¿Qué me interesa a mí? Que gane Numancia, o en tal caso, que empaten, ¿vale? Para que no se aleje el Albacete, por si acaso es portiguidad por, ¿sabes? Hacer una machada y ganar seis partidos seguidos. Elche-Rayo-Majadaonda. Bueno, tenemos al Elche, ahora mismo. Tranquilamente en la posición número 12, Rayo-Majadaonda en la posición número 16. 41 puntos el Rayo, 47 el Elche. Bueno, pues un empate y ya está. Real Oviedo-Granada, Real Oviedo-Granada, Real Oviedo-Granada. Tenemos al Oviedo-Octavo, tenemos al Granada-Segundo. A ver, claro, Granada, 67 puntazos. Sinceramente, me interesa que gane el Granada. ¿Por qué? Pues porque nos saca literalmente 13 puntos que no creo que recortemos. Pero el Oviedo nos saca dos, que si nosotros ganásemos, pues los adelantaríamos. De ahí mi lógica aplastante, ¿verdad, chicos? Hombre, no veo difícil que el Oviedo rasque algo en casa. Pero, hombre, normalo un empatín o algo, ¿sabes lo que te digo? Cádiz-Málaga, partidazo en HD. Tenemos al Cádiz con 60 puntos y al Málaga con 58. Aquí necesito un empate. Es lo que necesito. La lógica que me dice, pues realmente tan tan apretados que tampoco te sabría decir. El Málaga va tal vez un pelín peor en la dinámica y juegan en el Estadio del Cádiz. A lo mejor la victoria del Cádiz es más factible, pero un empate sería la crema. Y no, no me equivoqué. Dejé para el final el Mallorca Sporting de Gijón, que se juega precisamente el domingo, que es mi cumpleaños, como ya os comenté. A ver si el Sporting me regala una victoria. La lógica que me dice, pues que el Mallorca va muy a fuego, ¿vale? Es la realidad. Tiene 61 puntos y está cuarto. Firmaría tener yo ahora mismo 61 puntos, ¿me entiendes? Pero necesitamos ganar, ¿vale? Ganar. Yo aquí decía, bueno, si ganamos los de casa y contra el Mallorca no perdemos, la cosa estaría bien. Pero claro, no contaba con no ganar al Elche. Entonces, bueno, si empates contra el Elche, pero consigues ganar el Mallorca, viendo cómo será el resto de resultados, lo mismo no te queda la cosa tan fea. Si es cierto que en las dos últimas jornadas dejaste marchar dos puntos contra el Nastic y dos puntos contra el Elche, que serían cuatro puntos, y estarías con 58 empateado con Málaga en playoff. Pero, como todo lo que empieza por sí menos sidra no sirve para nada, pues hielo que hay. Así que nada, Mallorca Sporting. Vamos a jugarnos la que gana el Sporting, ya que es mi cumpleaños, pues te regalo. Igual que el like que me acabas de dejar, ¿verdad? Me acabas de dejar un like, ¿no? Y estás suscrito, activando la campana. Espero, quiero, confío, deseo. Así que nada, cracks, hasta aquí la Liga 1, 2, 3 Review. Ya veis, está de locos la historia. Creo que haré un vídeo seguramente cuando pase esta jornada, ya que quedarán cinco partidos. Al Sporting, en este caso, por ejemplo, son cuatro, porque jugamos contra Reus. Tenemos un partido aplazado ahí, un partido pendiente contra Reus, que son tres puntos gratis. Pero bueno, haré un análisis seguramente cuando acabe esta jornada de las cinco últimas. Echando un ojo a todo, pegando ahí una simulación en HD, a ver cómo quedaría según mis pronósticos. Y bueno, para que veamos un poco el calendario que queda, porque yo os digo que está, o sea, hay muchísimos partidos todavía directos, por arriba, por abajo, o sea, está de locos. Así que, nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, like ahí a tope, suscribiros, activad la campanita, seguidme en Instagram, que en serio voy a hacer un preguntas y respuestas por ahí. Y nada, pues nada, semana de cumpleaños, ya estoy bien, por fin volverán los directos, seguramente hagamos el camino en directo. Así que nada, ya sabes, si te gusta el camino, el FIFA, o el Fútbol en general, pues suscríbete. Y Sporting, por favor, ganad, no me toquéis los ojos.